¿Qué tal, Curiosos? Yo soy Israel y les duele la bienvenida nuevamente. De corazón deseo que ninguno de ustedes haya tenido que hacerle frente a la pérdida de un ser querido, y mucho menos de una manera tan trágica y repentina como la que sufrieron Vanessa Bryan, sus hijas y todos los familiares, amigos de Kobe Bryant y el resto de pasajeros que perdieron la vida en aquel infame accidente del 26 de enero. Y como si no fuera ya suficiente sufrimiento el que la pobre de Vanessa ha tenido que soportar, ahora resulta que la partida de Kobe y Gigi no fue culpa de nadie menos que de ellos. Al menos esa fue la respuesta que recibieron a la demanda que habían interpuesto en contra de la compañía encargada de la transportación del exjugador de la NBA y los demás pasajeros. Háganme ustedes el favor, pero ¿saben qué? Ya no les digo más. Mejor quédense con nosotros y les cuento todo con lujo de detalle. Después de que se suscriban al canal y activen las notificaciones, claro está. ¿Listos? ¡Ahora sí, comenzamos! Así es, Curiosos. Como dice el dicho, al perro más flaco se le suben más pulgas, o lo que es lo mismo, cuando a alguien le llueve muchas veces le llueve sobremojado. Y es que como si todas las penurias que Vanessa Bryan ya ha tenido que soportar desde la muerte de su compañero de vida y su adorada Gigi, tal parece que ahora tendrá que soportar un revés más de la vida. Pero, para entender mejor de lo que estamos hablando, desgraciadamente, es necesario regresar a aquel fatídico domingo 26 de enero. Y es que ni su duelo ni su luto impidieron que Vanessa exigiera justicia, pues tal parece que el accidente pudo haberse evitado. O al menos eso es lo que todos creíamos. Lo decimos porque el día del homenaje a Kobe y a Gianna, los abogados de la viuda de Bryan presentaron una demanda por homicidio culposo en contra de la compañía que operaba el helicóptero aquella trágica mañana. Y, por cierto, hablando de homenaje, se acaba de anunciar uno que para muchos resulta un tanto confuso. Y es que de acuerdo con la prestigiosa cadena deportiva ESPN, The Mamba Sports Academy decidió quitarle la palabra Mamba al nombre de la institución. Ustedes me dirán, ¿pero eso por qué? ¿Que no precisamente esa palabra era la que rendía homenaje en vida al exjugador? ¡Exacto! Resulta que de acuerdo con la a partir de ahora conocida secas como The Sports Academy, Kobe y todo lo que haga referencia a él, incluido su legendario y emblemático apodo dentro y fuera de las duelas, merecen estar en un salón de la fama distinto. El anuncio estuvo a cargo de Chad Poutner, el propio fundador y CEO de la Academia, quien dijo lo siguiente. El día de hoy, con todo respeto a una inigualable leyenda, la Academia retirará la palabra Mamba del nombre de esta institución para llevarla a donde pertenece. Estamos plenamente convencidos de que Kobe y Mamba son uno mismo. Por eso, consideramos que es más apropiado poner a Kobe en un salón de la fama distinto, pues pretendemos honrar y respetar su legado único. Continuaremos realizando el mismo trabajo que hemos realizado hasta ahora. Fuimos en verdad afortunados de aprender de Kobe. Seguiremos trabajando en base a esos aprendizajes de forma respetuosa. Bueno, ahora ya nos queda mucho más clara esa decisión, ¿verdad? Pero, volviendo a la demanda interpuesta por Vanessa Bryant, en los documentos presentados se detallaba que el piloto Arasabayan había actuado de manera negligente al volar en las condiciones atmosféricas en las que lo hizo, pues aquel día se tenía un cielo mayormente nublado. Y a pesar de que Sorbayan también resultó una de las nueve personas que murieron en el accidente, la demanda de Vanessa establecía que él había sido el responsable en nada menos que ocho formas diferentes, incluyendo el haber ignorado las condiciones climatológicas desfavorables que le impedían tener una buena visibilidad. Y es que, según los peritajes, el piloto, quien por cierto contaba con la plena confianza de Kobe, trató de volar en medio de una densa niebla que limitaba de manera considerable la visión del panorama. De hecho, las condiciones eran tan malas aquella mañana que incluso la policía de Los Ángeles tuvo que aterrizar varios de sus helicópteros. Pero, para echarle todavía más leña al fuego, de acuerdo con el Daily Mail, Sorbayan ya había recibido una advertencia por parte de la Administración Federal de Aviación en mayo de 2015 por haber incumplido algunas reglas básicas de vuelo. De hecho, según la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, la compañía Island Express ya ha tenido al menos tres accidentes de helicópteros desde 1985, dos de ellos con resultados fatales. Pero bueno, también algo que es importante mencionar es que, a pesar de conocer los múltiples peligros que implicaba trasladarse por aire, Kobe prefería volar en helicóptero en lugar de conducir porque así podía llegar antes a casa, después de los entrenamientos, y así podía pasar más tiempo de calidad con su familia. Pero, además de la demanda, Vanessa Bryant y su agente Rob Pelinka decidieron presentar una solicitud para añadir a Capri, la hija más pequeña de Vanessa y Kobe, al fideicomiso del exjugador. Según esos documentos, el fondo bancario había sido creado por Kobe en 2003 para proteger a su ahora viuda y a sus hijas. Sin embargo, fue modificado varias veces a lo largo de los años cada que la pareja recibía a un nuevo integrante en su hogar. Pero, desafortunadamente, la última enmienda ocurrió en 2017, luego del nacimiento de Bianca, lo que significa que el fideicomiso de algún modo dejaba desamparada a la pequeña Capri. Pero, como la intención de Kobe al crear ese fideicomiso era proteger a su mujer y a sus hijas, según TMZ, era bastante seguro que un juez permitiera la enmienda. Y justo cuando parecía que las cosas iban mejorando para los Bryant, en un acto completamente reprobable, el departamento de policía compartió algunas imágenes de los restos humanos del lugar del accidente del helicóptero del 26 de enero. Luego de esa bajeza, el domingo 1 de marzo, el equipo legal de Vanessa Bryant publicó un comunicado que decía que la viuda de la leyenda de las duelas estaba absolutamente devastada porque algunos oficiales habían compartido fotos de las víctimas de una manera tan inhumana. Luego de eso, la comisaría se aseguró de que todas las imágenes fueran eliminadas. Pero lo cierto es que Vanessa no ha sido la única que ha decidido demandar, sino que a ella se sumaron también algunos familiares de otros cuatro fallecidos en el accidente, quienes presentaron una denuncia electrónica ante el Tribunal Superior de Los Ángeles. En cada uno de los casos, se alega exactamente lo mismo que lo que alega la demanda interpuesta por Vanessa, es decir, la responsabilidad directa de la compañía Island Express Helicopters. Una de las demandas fue interpuesta por dos de los hijos del entrenador, John Altobelli y su esposa Carrie. Otra de ellas corresponde al esposo y a los tres hijos de Christian Moser, integrante del equipo de entrenamiento de Gigi y sus compañeritas. Pero, ¿y qué hay de los familiares del piloto Aras O'Brien? Digo, finalmente, negligente o no, él también fue una de las víctimas del trágico accidente. Pues no, no se quedaron callados, sino que el pasado 8 de mayo, Birch O'Brien, un pariente del fallecido piloto Aras O'Brien, también interpuso una especie de contrademanda. En el documento de respuesta, se puede leer lo siguiente, toda lesión o daño a los demandantes y o a su difunto fue causado directamente en su totalidad o en parte por la negligencia o culpa de los demandantes mismos y o su difunto, incluido su encuentro consciente y voluntario con los riesgos involucrados, y que esta negligencia fue un factor sustancial en la causa de sus supuestos daños, por los cuales este demandado no tiene ninguna responsabilidad. Y ahora sí, llegó el momento de escuchar la respuesta a la demanda que interpuso la viuda de la leyenda. Resulta que, de acuerdo con la información proporcionada por TMZ, la compañía Island Express, propietaria del helicóptero en el que viajaba Kobe, Gianna y los otros pasajeros que perdieron la vida, asegura que tanto el legendario exjugador de la NBA como la pequeña Gigi eran más que conscientes de los riesgos de volar en helicóptero aquel día, por lo que la compañía no tiene ninguna responsabilidad. La respuesta exacta se lee de la siguiente manera. Kobe Bryant y Gianna Bryant tenían un conocimiento real de todas las circunstancias, de los peligros particulares y una apreciación de los riesgos involucrados y de su magnitud, y procedieron a actuar en conocimiento del riesgo de un probable accidente y de las lesiones, asumiéndolo de manera voluntaria, con lo que se excluyó o redujo la demanda por daños y perjuicios. Pero, bueno, aunque la respuesta nos resulte fría y cruda, podemos entender que Kobe haya sido consciente de los riesgos, pero la pregunta es, ¿qué tan consciente puede estarlo una jovencita de 13 añitos? Bueno, pues esa es exactamente la misma duda que tienen tanto TMZ como otros medios de comunicación. Y es que, según lo que ellos plantean, de haber sido así, ¿por qué no se realizó la firma de algún documento que dejara claro que cada uno de los pasajeros otorgaba su consentimiento y aceptaba viajar en tales condiciones, teniendo conocimiento de los riesgos que ello implicaba? ¡Caray gente, estamos hablando del riesgo de perder la vida! Si cuando alguien decide tirarse del bungee lo hacen firmar, ¿cómo por qué no lo harían también en tales circunstancias? Bueno, si hasta antes de entrar en algunas casas del terror debes firmar que lo haces bajo tu propio riesgo. Sencillamente esa respuesta no tiene sentido, ¿no lo creen? Pero bueno, la cosa no acaba allí, sino que, de acuerdo con los documentos presentados, todo se debió a la voluntad del mismísimo Señor de los Cielos. Resulta que, según Island Express, el accidente fue provocado por un acto de Dios. Bueno, los creyentes más fieles quizá puedan estar de acuerdo, pero un ateo declarado como su humilde servidor más bien cree que los accidentes no existen. No me juzguen, curiosos, antes permítanme explicarme. En todas y cada una de las catástrofes de este tipo, cuando se le rasca lo suficiente siempre se encuentran todas las circunstancias y elementos que debieron actuar en conjunto para provocarlas. Y podrán estar de acuerdo o no conmigo, pero al menos, en este caso, todo parece indicar que el accidente pudo haberse evitado si se hubiera hecho caso de las advertencias de volar en tales circunstancias atmosféricas adversas. Y nadie mejor que el encargado de pilotar el helicóptero para tomar esa vital decisión. Pero, como ya lo he dicho tantas veces, aquí no importa nuestra opinión, sino la de todos ustedes. Entonces, ¿por qué no mejor me dicen lo que piensan al respecto, curiosos? ¿Quién creen que haya actuado de manera negligente e irresponsable a pesar de conocer los riesgos de volar en tales circunstancias? ¿El piloto o Kobe y el resto de pasajeros? No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!